Cada vez las cosas más caras, todo sube menos el sueldo. Con la elección presidencial ya definida, llegaron, vaya a saberse por qué, las remarcaciones de precios a los productos de consumo masivo como frutas, verduras y carnes. Los incrementos van del 5 al 25% según la categoría y se los puede ver en cadenas de supermercados, autoservicios chinos, carnicerías y verdulerías. Aunque algunas uvas ya venían desde los primeros días de noviembre, desde el lunes se profundizaron en fideos, yerba, gaseosas, aguas saborizadas, jugos, lavandina, detergente, dentífrico, papel higiénico y otros artículos. Desde la Cámara Argentina de Supermercados y desde la Asociación de Propietarios de Carnicerías, aseguran que el último aumento fue el viernes y en lo que va del mes, la carne ya aumentó el 15%. Los vecinos de Zona Norte, nada ajenos a la situación, ya sienten en su economía este nuevo golpe al bolsillo. Toda la semana están aumentando la carne, está más cara, ya no podés comprar más carne. Yo antes compraba un kilo de carne, ahora tengo que comprar medio. Hay muchos aumentos, sí. ¿Lo notan los últimos días? ¿También? Sí, sí, sí. ¿Se complica la economía, sí? Sí, bastante. Sí, en la carnicería ya no hay precios. ¿Directamente no tienen precios? No tienen precios. ¿Qué le dicen? ¿Y qué va a aumentar? No, ni siquiera pregunté, ni siquiera pregunté. Sí, no, no alcanza para nada. No sabés con qué llegar, cómo llegar. Y sí, se trata de rebuscarse más o menos. ¿Qué le parece la situación? Sí, vamos a ver qué pasa. No sé, está bastante feo, pero, y bueno, qué pasarlo. Sí, hay un abuso bárbaro en todos los lugares, en todos los lugares. Ya directamente al otro día de la votación ya venía la excusa del tema de los aumentos, por la devaluación y demás. La realidad es que todavía no asumió el nuevo presidente y lo hacen, los comerciantes lo hacen por hacerlo, no por otra cosa. Se vienen aumentando las cosas, todas las cosas están subiendo, yo no sé qué van a hacer después, yo no puedo. Bueno, la inflación hace rato que está, van aumentando, ahora bueno, este cambio que hay de gobierno, estas cosas pasan normalmente, así que... ¿Se justifica que se aumenten las cosas, que hay un cambio de gobierno? No, no, no se justifica porque los sueldos están bajos y bueno, y siempre corremos el sueldo del jubilado, corre detrás de los precios.